Hola amigas y amigos, bienvenidos a Alicón de Blue, yo soy Blue. Bueno, hoy estamos jugando con Paladins, estamos viendo el nuevo pase de batalla que acaban de lanzar, pues ya, hace bien poquito, hace horas como quien dice, y es el nuevo pase de batalla que ya teníamos, ya habíamos estado viendo más o menos de que iba, y ahí están viendo, es el oeste, es el lejano oeste. Yo creo que lo han hecho a conciencia y sabiendo, no sé, pero parece, miren, este es el skin que regalan por comprar el pase de batalla, bueno, y lo que les comentaba, yo creo que es relacionado con Red Dead Redemption 2, que ha salido en PC el día 5. Yo no sé si tenga algo que ver, pero desde luego es muy, muy, muy ad hoc, que justo ese mismo día, que todo el mundo está en este tema del ambiente, del viaje del lejano oeste, ellos saquen el pase de batalla, ¿no? A lo mejor he tenido más tiempo, miren, miren, ahí estamos. ¿Se están viendo? Más o menos. Y estas son las recompensas. La verdad que está muy bien, a mí me está gustando bastante. Voy a tardar como unos 4 o 5 días en poder comprarlo, porque como verán ustedes tengo 565 diamantitos y me faltan los de la semana y ya completo los 600 y lo voy a comprar con los diamantitos. Miren, vamos a ir viendo. A ver, Tyra, el skin que te dan. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí está, este. Se ve muy bien, me gusta. Es muy estiloso. Me gustan los tonos rojos y negros. Luego, si lo haces el segundo pase, te lo dan en blanco y negro, creo. Miren, Nex también se ve muy bien. Ahí está, ¿dónde está? No lo veo. ¿Dónde está? No, este no. Me dio chafa, no me gusta. A ver, ¿dónde está? Tampoco... Bueno, será posible que no lo... Ah, este es. Ahí está. Se ve muy bien. La verdad sí le hace falta a Lex uno un poquito más decente y este se ve muy bien. Y a ver, la verdad que me gustan, me gustan mucho. Voy a intentar conseguirlos. Y a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién era el otro? Era... No, no, no. ¿Quién es? A ver, ¿quién era el otro? Ah, por supuesto, Strix. Este es el que... Mira, yo tengo este y me encanta. Esta es quien decir, pero... Timador. Ahí está. Esta es la que te dan si haces el segundo pase, ¿no? Si pasas el pase de batalla dos veces. Pero me gusta más... Fíjense que me gustan más los originales estos. Los colores así me simpatizan más. ¿Cómo ven? Me gustan muchísimo este pase de batalla. Es muy de mi estilo. Y a ver, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno. Y algo que han hecho. Miren, esto. Se me olvidaba. El nuevo héroe. ¿Cómo le ven? Es Raoum. Es un tanque. Y es... Bueno, es muy bueno. La verdad. Vamos a probarlo ahorita en el campo de batalla. Primero en el campo de pruebas. Mira, este es la... Está bien, ¿eh? Podríamos comprar el otro. Mmm, interesante. Vamos a dejar el rojo. El de la piel roja. Y ahora lo que vamos a hacer es ir al campo de batalla. Al campo de entrenamiento. Y lo vamos a probar. Y después vamos a ver si tenemos suerte. Y podemos... Bueno, podemos elegirlo para una primera partida. Ya saben ustedes que es un poco difícil encontrar... Bueno, tener la posibilidad de... Cuando es un personaje nuevo poderlo jugar. Pero si podemos... Perfecto. Bien, vamos a elegirlo. Se llama Raoum. Bueno, ahorita en el campo de prueba tenemos habilitados los tres talentos. Creo que lo vamos a poner en... Bueno, pues da igual. Todo por defecto. Ahí se ve. Miren. Hace como toro. Está muy bien. Y tenemos... A ver, tenemos el Guideline. Que es una... Una ametralladora. Ignición. Que hace que la ametralladora vaya más rápida. Y no consume munición durante tres segundos. Muy bien. Eso está muy bien. Cosecha de almas. A ver. A ver, eso es. Vamos a ver. 500 de munición. Muy bien. Desde lejos. Abunda, pero es poquito. Recarga. Eso, la recarga. Muy bien. Es... Como todos los Guidelines... Ahí está. Tarda mucho en empezar. Pero... Ahí está. Le damos. Esas son las almas. Oh, perfecto. Eso se parece mucho a... Al otro personaje este que tenemos. Que también cosecha almas. Y... Te da 2000 de vida extra. Recargas. Está interesante. Está posible... Está interesante y bastante. Ahí está. Accionamos el segundo. El secundario. Y luego, mientras tenemos el secundario apretado, no consumes... Munición. Esas son las almas. Ok. Esas almas te dan... Te recargan. Perfecto. Es como que te dan escudos. Ah. Súper, súper interesante. Muy bien. Pues puede ser un tanque interesante. Puede ser un tanque... Bien. Ahí. Y... Ahí ven que... Sí, 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 sí. Pero... El arma recarga... La recarga... La animación de la recarga... Ay, esto está... Está bueno. Ok. Esto fue con el sí. Esto se llama gigante, por lo que creo... Creo recordar. Te vuelves como una especie de tren imparable y vas haciendo 700 de daño a cada vez que impactas a alguien. ¿No? Ahí pone... Muy bien. Abaltaría la ulti. A ver, por saber... Bueno, aquí vamos a poner... A ver. Recogemos las almas. Eso nos da 2000... Ahí está. Eso. Ahora secundario... Sí. O sea, una buena combinación para disparar es secundario y luego primario. ¿Para qué? Para ser rápido. También las cartas aquí pueden ser muy útiles. Para que incluso podamos hacer un tanque indestructible. Imagínense que se llega a poner casi de 9000 de vida. Ah. Súper bien. Eso era la última. Y me lanza como... Un golpe y ahora le ves. 700, 600. De aquí pues lo... Bueno, te puedes atorar un poco, ¿no? Pero... Secundario y primario. Ahí está. Esa es la cargota. Y descargar. Lo que os comentaba, la animación de la recarga no me gusta. O sea, opaca mucho la imagen. Mira, desde lejos. Tiene... Si llega, pero bueno, pues obviamente tiene... Tiene poco daño. Ven, es que le digo, opaca muchísimo la... Llegaremos. Pues mira, llegamos y hasta nos pasamos. Eso está muy bien para poder llegar a sitios de manera rápida. Ah, qué bien. Tiene las manos que salen cuando lanzo la ulti. Tienen unas manos de abajo. Como de ultratumba, del infierno. Oye, pues está muy bien, ¿eh? Me está gustando bastante. Otra vez, vamos a darle... No, pues tengo muchísimas ganas de jugarlo. Vamos a jugarlo a ver qué tal. Venga, la ulti y las manos. Es que está muy bien. Esa es animación. Está muy bien hecho. La verdad, es muy buen tanque. Como siempre en Paladins, los primeros días suele estar un poquito roto el personaje. Pero no sé, no sé qué tal. Tarda mucho en empezar a disparar. Entonces, es complicado yo creo que hacer mucho daño con él. Pero tiene muchísima vida. Entonces, va a estar complicado el poder matarlo. Cosechar almas. Eso de cosechar las almas te da 2000 de extra de vida. Bueno, de armadura. El top es 9400. Y tenemos las cartas básicas. No sé si a lo mejor podamos, casi seguro, podamos aumentar la vida y todo. Se ve muy bien. ¿Ya vieron? A ver, voy a hacerlo. Quiero ver. A ver, estamos hacia 100 metros. A ver el arma. ¿Ya vieron? Se ve muy bien. Ah, es un personaje que está muy bien. El tipo Doom. Es un demonio. Y pues puede ser... Puede hacer estragos en el juego. ¿Qué otra cosa nos quedaría por ver? Yo creo que hemos visto todo, ¿no? Bueno, vamos aquí con estos que están en movimiento. Voy a utilizar bastante la... Creo que utiliza mucho la ulti. Esto es. Los deja como noqueados durante un segundo. Un segundo, ¿no? Un segundo y poco. Un segundo, creo que es. Los noquea. Y les quita, obviamente, bastante vida. Y ya los deja un poquito más a tu merced. Esa ulti es combinable. Es decir... Para variar esas ultis por sí solas, poco puedes hacer. Pero es... Está bien. Esto puede ser muy bueno también para escapar. No solo para hacer daño, puedes escapar. E incluso, podría ver si puedes aventar a la gente fuera del escenario, ¿no? Eso también sería... He dicho, tienen que cambiar eso de la recarga porque te opaca toda la pantalla. Ahí está. Muy bien. Y encima te curas cada vez que... Ah, no estaba dando cuenta. Te estás curando cada vez que haces ese golpe. ¿Eso es un fallo o eso está bien? Porque puede ser totalmente absurdo. Ah, bueno, claro. Las almas. Lo que les estaba diciendo antes. Es perrobar cosechando almas cada vez que haces daño. Esa es una diana. Chido. Pues no, no puedo. No me sirve de nada. Bueno, luego tiene mucha dispersión. El arma. Sí, claro. La dispersión es lógica. Otra vez, vamos. Boom, 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 boom. Bien llevado. Y sabiendo hacer bien las combinaciones, los combos, puede ser un tanque muy importante y muy... Muy definitorio, ¿eh? Con un buen apoyo. Wow. Yo creo que... Yo creo que estamos... Estamos preparando un tanque bastante poderoso. Venga, vamos. Vamos a salir. Vamos al vestíbulo. Y vamos a ver si tenemos suerte. Y podemos elegirlo. A ver, está en esa posición, pero ahí no está. Bueno, yo les doy un consejo. Para poder elegir el personaje nuevo que quieran, primero vean en qué posición está. Y tengan el mouse más o menos preparado. Este va a estar en la esquina inferior... Perdón, esquina superior izquierda. Así que vamos a ver si podemos... A ver, ahí está. Pongo el cursor más o menos sobre esa zona. Y rápido, rápido, boom. Elegir. Ahí está. ¡Ey! Sí pudimos. ¿Cómo ven? Vamos a poder jugar con él. ¡Yeah! Bueno, no voy a cantar victoria, porque ya saben ustedes que luego a veces hasta nos sacan. Mira, un potenciador de partida. Se ve majestuoso. Me gusta mucho. La verdad me gusta mucho. A ver qué tal lo juego. Obviamente, a ver, no me vayan a juzgar por esta partida, porque es la primera vez que juego con él. No es que sea noob, soy hiper mega menos plus super noob con él. Así que, pues, lo que hacemos es una primera toma de contacto. A ver, no, sí, esto está bien, esto está bien. Me gusta mucho el dragoncito que tenemos. Un demonio encima de un dragón, como ven. Está súper bien. Pues, me gusta mucho el diseño. La verdad, lo del gaiting, la ametralladora, se ve bien. Y si bien es cierto que puede ser medio lento, pues bueno, vamos a usarlo. Mira, ¿contra quién vamos? Mira, nadie del equipo contrario tiene el nuevo. Solo lo tenemos nosotros. Por cierto, se llama Raun. No sé si lo he comentado. A ver un momentito, vamos a ver lo que tenemos abajo. Bien, como tanque contrario tenemos a Khan, que tiene 50. ¡Wow! Eso significa que ese Khan es muy experimentado. ¡Wow! Voy a tener problemas con él, seguramente. Sky nos puede dar problemas, que se puede volver invisible. Strix también se puede volver invisible. Y, ¡oh! Mira, bueno, aquí, primero, talento. Solo lo podemos elegir el primero. Es que reducimos un daño un 75% al usar gigante. Gigante, recuerden, que es cuando vamos corriendo como locos. No hemos tocado nada de la baraja, así que... Tal y como va, por defecto. A ver... Estamos bien, estamos bien. Bueno. Mira, el arma. Me encanta hacer esto. Esto de ver el arma es como... Me recuerda mucho a Counter-Strike. Si se acuerdan ustedes. No sé si alguna vez lo han visto. Eso de que puedes estar viendo las armas, ¿no? Eso es un detalle que me gusta mucho. Por ejemplo, en Overwatch no lo tienen y me encantaría que lo tuvieran. Mira, el personaje están viendo... Se están viendo el skin, obviamente. Se ve muy bien. Ay, lo he dicho. Ven, ese recarga... Te quita la mitad de la pantalla. La visión de la mitad de la pantalla. Eso está mal. No he elegido nada, ¿verdad? No, me he ido rápido. Venga, vamos, vamos. Estoy yendo rápido. Oh, qué bien se ve. Se ve muy bien. Venga. Como no podemos disparar rápido, es poner... Eso. Poner el secundario. Y empezar a hacer presión. Y aquí, vámonos. Eso. Estoy utilizando... Muy bien, muy bien. Ese Khan... Ese Khan es súper experimentado, ¿eh? Es un pro. 50 tiene. No, no, no. Esperen, espera, espera. Y aún así le sigo haciendo daño. Es... Mira, justo. Sí. Sí se nota que es un... Es un muy buen tanque. Muy buen profesional. Mira, ya, ya. Me va a matar. Solo utiliza el escudo cuando está casi, casi muerto. Bueno, venga, venga. Vamos a ver. Nos vamos a poner las pilas. No se preocupen, no se preocupen. Va a ser una buena partida. Se los garantizo. Quédense hasta el final. A ver. Tenemos que reponernos. Bien. Bueno, bueno. Este es un fallito, este es un fallito. No pasa nada. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos a ganar. A producto de gallina. O sea, a huevo, huevo, a huevo, a huevo. Que ganamos. Bien. Vámonos. Hay que tener cuidado también porque, por ejemplo, el gigante no es inmediato. O sea, como que tiene una animación como de un par de segundos. Y en ese par de segundos en el que intentas escapar es muy posible... Vamos a encargar. Que te... Que te pueden matar. Bien. Bien, Strix. Vamos a ver si lo podemos ir por detrás. Por detrás de ese tanquecito. Vamos a ver si lo podemos... Eso. Aunque sea apartar. Muy bien eso que hemos hecho. Mira, ¿ves? Tiene su... Es que no es inmediato... No, no, no. Lo hace bastante bien, ¿eh? Se cubre muy bien. Bien, esa ulti que he lanzado ahí. Perfecto. Van a matar. Sí, me matan. Me matan. Da igual. Pero mira, una ulti bien usada. Vamos a poner... Ancora ya puse, ¿verdad? Para resistir más. Bueno, venga, vamos a continuar. Tengo un buen equipo. Yo siento que más o menos estamos bien, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Nuestro demonio favorito va a salir. A ver si lo puedo tirar. No. ¿O se escabulló? Casi, casi me tiro yo, ¿no? Voy a intentar eso un par de veces en la partida. A ver, o más, porque... Quiero ver eso de si puedo tirarlos. Sería muy interesante poder hacer eso. Mira, mira. Mira, vamos. Lo empujé, pero no lo tiré. Ah, qué lástima. No, tiene protección, tiene protección. Me está dando protección a él, su amigo. Venga, muy bien. A mí también me está dando protección, ¿eh? Mira, a ver si puedo matar a Khan yo. Es el que está llevando la batuta de la partida, ¿eh? Ese Khan. Yo no lo he jugado mucho a Khan, la verdad. Ese... Mira. Ya, me va a matar ahí. Ah, no, mira. Ah, sí, sí. Pero aún así me estuvo dando bastante curación, ¿eh? Mi support. Vamos a poner... ¿Qué podría ser? Arranca vida. Arranca vida, arranca vida. Eso significa que voy a tener robo de vida cada vez que hago impacto. Venga. No había nadie. Puse esto para... Y lo gasté. Venga, a ver si puedo ir con él, contra él. Eso. Me mareé un poco cuando va tan rápido. Bueno, muy bien. Muy bien mi equipo. La verdad. Muy bien. Ya creo que me estoy poniendo un poquito más ya a Doc. Con el tema del personaje. Vamos a poner más arranca vida todavía. Y tenemos un buen support, ¿eh? Muy buen support. Lo que pasa es que tenemos dos. Tenemos a Grover. Y tenemos a... A este hombre también. Ay, no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama este hombre el... Eh... ¿Cómo se llama? Ah, Grover. Ay, el que tiene el báculo. Que se parece a Blanca de Street Fighter. ¡Grok! Es Grover y Grok. Grover es el árbol y Grok es el otro. De a mí me acordaba. Como que se nota que no he jugado mucho a Paladins estos... Estos últimos meses. Venga, vamos 1-1. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver si podemos hacer un poquito mejor la... La defensa del sitio. Del punto. Ahí está. Ahí está. Es que defiende muy bien su tanque, pero... Yo también soy tanque y tengo mucha vida. Así que vamos a también a... Vamos a intentar flanquearlos. Ahí está. Mira, tengo la ulti. Ahí está. Eso. ¡Ay! Se me escapa. Se me escapa. Se me escapó. Es que tarda mucho. ¿Ya vieron? Ya. Todo lo que tarda en empezar a... A... A soltar balas. Uf. Entre que empiezo a disparar... Directamente... Estás muerto. Se me escapa. Sí. Se tarda mucho en hacer las habilidades. Pero claro, es que... No, está bien. Está bien. No es algo malo. No es algo malo. De hecho, es algo bueno. Porque si no se tardara tanto... Pues sería... Estaría totalmente roto. O sea, sería extremadamente... Bien. Pudimos matarlo. Súper bien. Aunque se le han dado... Bueno. Con razón de un disparo. Ah, que viene. Strix, eh. Strix está... Nuestro Strix está jugando muy bien. Bueno, bueno. Ahí yo creo que ya aporté un poquito, ¿no? Ya jugué un poquito mejor. Por lo menos estoy hasta en racha ya. Mira. Esto sirve... Está... Ah. Sí, sí. Me va. Va a intentar tirarme. No sé si puedo matar a... Ay, me mareo. Me mareo yo solito. Es que ese Khan... No. Necesitamos matar a Khan. Es el... Es definitorio. Ahí está, ahí está. Aquí voy a poder, voy a poder. Venga. Tengo el apoyo de... De mis amigos. Perfecto. Vamos a tirarlo. Eso. ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Ah. Ulti. Ultimate. Ultimate de... Venga, 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 Krok. Uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Estoy teniendo mucho apoyo de mis healers. Eso se nota un montón. Mire. Sí, se puede. El equipo contrario prácticamente todo es... Ah, no. Estoy intentando... A ver si puedo eliminar a esta muchacha. Ah, sí. Perfecto. Ese healer... Oh, y ahora él. Ahora, perfecto. Muy bien. No, a nuestros tricks se la están marcando, eh. Sí capturamos el punto. Perfecto. Bueno, pues venga, ya vamos 2-1. Ya estamos jugando mejor, eh. Yo ya, por lo menos... Sí le estoy ganando el truco. Perdón. Pero sí es cierto que tienes que tener mucho el tiempo de las habilidades. Se tarda muchísimo en empezar a disparar. Ahí está. Una vez que ya dispara rápido, pues sí. Puede ser muy... Vamos a ver... Eso no te vas a escapar. Vamos a ver si puedo. A ver dónde está. Este está utilizando mucho lo de su ulti conmigo. Bien. Ahora utilizo yo la mía contigo. ¿Qué te pareció, eh? ¿Qué te pareció? Te utiliza muy bien el escudo, eh. Muy bien ese cano. No es de las personas que utiliza el escudo luego, luego. Sino que es solo cuando va casi que hace a morir. Y pues le da el doble de vida. Prácticamente. Y todo el rato está cargando la ulti. ¡Ah! Esa ulti estuvo buena. Me lanzó hacia el laberno. Bueno, tenía muy buena racha yo, eh. Pero ya de aquí. Vamos a poner la ancora para contar más. Eso. Y también este otro. Vamos a poner. Venga. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Venga. 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 A ver. Strixx ha hecho muchísimas bajas. Venga. Así. Llego rápido. Intentar empujar. Quitarlas del punto. Quitarlos del punto. Eso. Está bien. Los quito del punto. Presionamos. A ver si pudiera matar yo a Kani. Por favor. Por favor. No. Le da vida. Le está dando vida todo el rato su healer. Vamos a ver si lo quitamos. Vamos a quitarlo. Aunque sea lo empujamos. Eso. Y otra vez me lanza la ulti. Está todo el rato conmigo, eh. A ver. Sí se puede. Sí se puede. Bien. Qué bien. Hemos tenido que hacer una presión de tres. Para poder eliminar el escudo. Bien. Súper bien. El escudo de Kani. Es que está jugando muy bien. Bien. Venga. Un poquito más de presión y podemos ganar la partida. Ya. Ya vieron. Ya vieron. Si se han quedado conmigo. Ya vieron. Que merece la pena. Estamos jugando mucho mejor. Y les recomiendo que lo prueben. Prueben este nuevo personaje. Mira. Qué bonita el arma. Sky. Dice que gracias a él. O a ella. Yo no diría que gracias a Sky. Yo creo que es más bien. Strix. Este que estamos viendo acá. Yo creo que es el que ha estado marcando más. Y nuestros healers. Bueno. La verdad es que el equipo entero. Yo creo que el equipo entero ha estado muy bien. Venga. Venga. Vamos. Venga. Un poquito de presión. Y. De. En el centro. Y lo ganamos. Van a ver ustedes que sí. Venga. Sí se puede. Yo tengo la ulti. Creo que tengo ulti. ¿Verdad? ¿Tengo la ulti? Creo que sí. 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 Sí tengo. Perfecto. Vamos a intentar tirarlo. A ver. ¿Lo puedo tirar? No. No lo tiré. Me tiré yo. A ver. ¿Se fue hacia un lado? Yo supongo que se fue hacia un lado. A ver. Vamos a poner agilidad. Eso. Presiono un poco más rápido todavía. Bueno. A ver si lo presionamos de tal manera que. Que. Mi equipo. Venga. Tengo que llegar. Rápido. Eso. No voy a ir directo con ellos. Porque no. Ahí están. Me van a matar. A ver si puedo matar a Strix. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se mareó, eh. No. No supo qué estaba haciendo. Tengo una ulti. Venga. A ver si puedo. Me voy a echar ahí. ¿Llego? Sí. Perfecto. Eso es. Qué bien. Qué bien. Lo remató mi Strix. Oh. Ya está. Súper bien. Ya. Ya es nuestro. Yo creo que ya es nuestro el punto. Oh. No. No. Espérense. 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 No cantemos victoria. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? El Sky enemiga. Vamos a ver. A ver. Esto es un flashbang de Strix, el Strix enemigo. Ay, mira. ¿Es posible que no veas nada? Ahí está. ¿Pudiera matarte? ¿Pudiera matarte? ¿Pudiera matarte? Eh, sí, no es muy habilidoso Strix. Ay, pero mira cómo le curó la, cómo le curó el angelito. Vamos a ir por ahí. Angelito, vas ahí. Vas a perecer. ¿Dónde estás? Ah. A ver, Strix. Muy bien. Me está dando curación. Me está dando curación los dos, ¿no? Manche. Qué bien. Y yo mismo. Mira, nada. Ya. Ya es nuestro. Es muy difícil que vayan a agarrar. Ay, o no, o no, o no. Es que, ¿Kan? ¿Dónde se quedó, Kan? No lo veo. No veo dónde está. Ahí llega. Uh, no, ya. ¿Y se lo volvieron a echar? No. Ahí está. Vamos a alejarlo. Es que están curándole también. Muy bien. Mira, ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Eso es. Esa ulti providencial. Ya está. Perfecto. Muy bien. Es un gran, 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 gran tanque. Es que era ella, ¿no? Está bien. O sea, Furia, que es el angelito, curaba y ha hecho un montón de daño. El Kan si de por sí enemigo, el tanque, que es Kan, que era bueno. Ahí me tiró esto. Ya, ahí hay un montón. Y todo al otro. Ya de por sí era bueno, imagínense con esta calidad de support. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Cómo ven? ¿Les gustó el personaje? ¿Les gustó el nuevo pase de batalla? Bueno, pues les recomiendo que sigan viendo más vídeos. Voy a traer el pase de batalla, les digo, en, creo que en 4 o 5 días. Ya completo mis 600 diamantitos y lo voy a comprar. Y, pues bueno, para estar viendo todas las... No está mal, ¿eh? Fíjense, no está mal, no está mal. No lo hice tan mal. Comparado con el otro tanque, él hizo 3.020 y yo 2.988. Muy parejo. Yo hice más daño que él, fíjense. Bastante más... Aunque se protegió un poquito más de daño porque tiene escudo. Yo, cosa que no tengo. Lo hice más daño que el otro tanque. Y él estuvo más en el punto. Eso es lo que a mí me falló. Yo estuve menos. Eso, bueno. Cosas a mejorar, ¿no? Está bien, está bien. Muy bien, muy interesante. Bueno, pues lo dicho. Es un pase de nuevo de batalla. El personaje me ha encantado. Es un poco difícil de controlar a veces, pero... Yo creo que... Miren, ahí está. Que la baja nueva... Esto es lo que tenemos que hacer. Sí, es tan interesante, ¿eh? Es tan interesante, miren. Más distancia de recorrido, por ejemplo. Cuando haces el gigante... Potencial de derribo... Ah, es que no todos los derriba. Ah, ok, ok. Un porcentaje solo, ok. Por eso no lo pude tirar. Ok, ok, eso no lo sabía. Muy bien. Pues la verdad que me ha gustado mucho el pase de batalla. Y el tanque me ha gustado muchísimo. Pues vamos a practicar más con este personaje, ¿eh? Como ven. Muy bien, pues la verdad que está bien. Me ha gustado. Así que vamos a... Miren, ahí está. Es que se ve muy majestuoso. Así que bueno, como siempre les digo... Amigas y amigos, es un placer y un honor... Tenerse en esta su casa, en este su canal. Si les gusta, denle like. Y suscríbanse para darle a like al canal. Nos estamos viendo en el siguiente video. Saludos. 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 Gracias.